¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pobrecito! Me he roto la espalda. ¡Un apartamiento perfecto, Rita! Gracias, Janet. Tranquilas, conozco un montón de juegos para los que no hacen falta tablets. Espero que duren cuatro horas. ¿Qué clase de juegos? Juegos como... el veo-veo. ¡Sí! ¡Empiezo yo! Vale, pero por favor, piensa algo difícil, Bingo. Si es demasiado fácil, es un rollo. Vale. Veo-veo una cosita y es de color... ¡Azul! ¿Yo? ¡Sí! ¿Puedo jugar a un videojuego, por favor? ¿Por qué son tan divertidos? Pues en uno, el chimpancé rechoncho tiene que saltar unos barriles. No hace falta un ordenador para jugar a juegos de saltar. Podéis usar los dedos. Boop, boop. Boing, boing. Boing. Pero no tenemos los barriles. Eh, ya, pero podéis saltar... ¡Vamos! ¡Oh, sí! Boop, un punto. Boing, dos puntos. Boop, tres puntos. ¡Eh, tú no puedes jugar, vas conduciendo! ¡Ah, sí! ¡Siete, ocho, nueve, cien, cien, un millón, cien! ¡He ganado! ¡Bien! Atención. La reina está aquí. ¡Oh, es la reina! ¡Aquí, aquí es tu majestad! Ah, hola. ¡Hola, adoro, majestad! Continúa. ¡Alto! No, mayordomo, me pica mucho el trasero real. Exijo que me lo rasques. Así, justo ahí. Muy bien. Ahora, exijo sentarme en el trono. Sí, mi reina. ¡Ups! ¡Uy, yo lo cojo, majestad! La reina es un poco torpe. ¡Estupendo! Ahora, vete. Sí, mi reina. ¡Ven aquí! Sí, majest... ¡Perdona! No puedes pisar esa cosa real con el arco iris. Oh, lo siento en el alma, majestad. Mayordomo descarado. ¿Así puedo estar, majestad? Sí. ¿En qué puedo servirle, mi reina? Voy a cantar una canción. Tú, apúntalo todo. ¡Oh, muy bien! ¡Qué bella soy yo! ¡Soy tan adorable! ¡Oh, y alegre! Ahora, cántamela tú a mí. ¡Qué bella soy yo! ¡Más alto! ¡Soy tan adorable! ¡Más alto! ¡Dable y alegre! Muy bien. ¡Oh, nuestra reina es tan adorable y alegre! Bluey, no sé a qué jugar. ¡Yo sí! ¡Ven conmigo! ¡Yo doblo la manguera! ¡Muy bien, Bingo! ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Preparada? ¡Sí! ¡Y suelto! ¡Ya sé! Podemos ser una lechuga. Y esto es una centrifugadora de ensaladas. ¡Sí! Tienen que lavarnos y prepararnos para comer. ¡Parece un juego divertido! ¡Mamá! ¡Ven a comer una ensaladita! Sabemos que la ensalada te gusta mucho. ¡Sí, vale! ¡Aquí se le ha ocurrido este juego! ¡A mí! ¡Buen trabajo, Bluey! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Bluey en Disney Junior. Bluey en Disney Junior.